Estamos afuera, pasamos el primer filtro pero el segundo ya no Y nos vamos para afuera Ahí hay una desmayada Que nos den el boleto de ellas Sale un entronrono No, pero que nos van a dejar entre ellos Véelos, véelos Grabele Ahí está el que nació Güey, si no dejan grabar adentro, menos aquí afuera Y sin boletos Güey, si no dejan grabar adentro, menos aquí afuera Y sin boletos Vemos al hermano de Robert Pacheco Vemos al hermano de Robert Pacheco Güey, si no dejan grabar adentro, menos aquí afuera Luz 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 De la acción De la acción ¡M todo! ¡Mulde! Mundo La acción Te aventó la armonica franchise Fue raíz Buen día.